yo no compré el salchizo ¿cuánto vale el paquete de ese? 30 mil 33, 35 dependiendo dependiendo de la marca la Seara es la más cara porque es más calidad Seara hay una que es rojita Carrer, la Carrer también es buena hay que agregar las 4, 3 paquetes por eso, pero Carrer es ahumada se le hace así y ahí se lo hicimos fácil este no tiene pavilo, pero tiene un cuero ahí baja ya hermano no, no, pelas me estás queriendo decir que lo peles ese cuero sale solo ahorita no, pelas no, pelas ni tú listo